Hola amigos, mi nombre es Diego Cerón, aquí estoy con Alex Urrica. Dime Alejandro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mana? Oye, pues hoy hay varios chismes. Quiero hablar de un coche que me parece sumamente importante, güey, porque jamás pensaría que hoy hablaríamos de un coche con esa configuración. Eso me da mucha esperanza en el mundo automotriz. Y básicamente es el diseñador, es el mismo diseñador del Huracán, del Chiron, del Gemera y del CC850, que es de mis coches favoritos, güey. A mí me parece, puta, el diseño es on point. Pues este cuate, güey, decide abrir su propia marca y ya presentó su primer coche. Ok. Tres marcas importantes dentro del mundo automotriz se van a la quiebra. Porsche le va a hacer cambios, anuncié al director, al 911. Cambios importantes, no lo que pensarías, no, lo híbrido ya fue. Va a haber cambios que creo que no mucha gente espera, güey, en el 911. Entonces, pues bueno, va a estar interesante, amigo. Perfecto. Este nuevo coche que te quiero enseñar, amigo, es que ustedes no saben, pero quedamos de no mandarnos la información para que nuestras reacciones sean legítimas. Exacto. Y de igual manera nos avisamos más o menos por dónde va el putazo para si vemos información y nos sale, como que darle la vuelta e ignorarlo, ¿no? Sí. Entonces, ahorita este güey se va a enterar al mismo tiempo que ustedes sobre el Nilu 27, que me tiene sumamente emocionado. Nilu es una marca nueva, amigo. Del diseñador del Chiron, del diseñador del Huracán, del CS850, del Gemera. O sea, es un cuate que ha estado en Bugatti, ha estado en Koenigsegg. Lamborghini. Exacto. Hay currículum, ¿no? O sea, ¿hay con qué, güey? ¿Cómo se llama? ¿Linkedin? LinkedIn. Debe estar al país. El LinkedIn está al pedo, güey. Ese güey tiene cualquier persona. Si lo ve Steve Jobs, se lo jala, güey, ¿no? Échate el nuevo iPhone, güey. No, el güey es un pedito de diseñador, cabrón, la neta, ¿eh? O sea, la verdad es que admiro a pocos y, curiosamente, tú y yo lo hemos visto. En PazTG. En PazTG, güey. Sí. Y tú y yo hemos estado con él. Y tengo una foto con él, güey. Yo no me tomé foto con él. Sí, es que estuvo muy curioso, güey. O sea, yo lo ubicaba así, como el diseñador del Huracán del Chiron, bla, 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 ¿no? Pero, lo conocía yo por nombre, pero la verdad es que nunca me había metido yo a... Oh, quiero ver la cara del güey, ¿no? O sea, solo es como, ah, es este güey. Estábamos esperando, perdón, para foto de Christian Monkónyx, ¿eh? Y estaba Sasha, güey, junto a Christian, ¿no? Y justo yo, repito, no lo reconocía de vista. Y me dice Seba, saludos, mi hermano, el gerente de Xtreme. Me dice, güey, sí, güey, Sasha. Y yo, no mames. ¿Sasha, Sasha Chiron? Me dice, sí, güey. Y yo, güey, nada. Y chingate, dije, no sé si te acuerdas. Tómame una foto con este güey. Y no se ve nada cómodo, güey, en la foto, güey. O sea, mi brazo pasa por acá, a pesar de que el güey mide lo mismo que yo. Yo estoy como así, y el güey pone cara así como... Y se ve muy cómodo conmigo en la foto, ¿verdad, amigo? Pero bueno, te cuento que este güey se volvió loco. O sea, dijo, ya voy a abrir mi marca, güey. La abre con una chava, y son ellos dos nada más. Y está súper chingón, porque cuenta que tiene entre 15 y 20 años con la idea de este coche en mente, güey, y el desarrollo del mismo. Y curiosamente, en el proceso, se le fueron cosas al chiron, güey. O sea, como este cuate dijo, este es el coche que yo voy a hacer, este es mi coche del futuro, pues como buen morro, güey, ¿no? Empezó. Todos los diseñadores empiezan así, güey. O sea, la idea inicial siempre es un coche cuando tienes 15 o 20 años, ¿no? Entonces, la idea de este güey es hacer... Pues es muy similar a Gordon Murray, güey. Ahorita volvemos a eso. Todo lo que utiliza como aerodinámica tiene función. Entonces, en realidad, de alguna manera, va también un poco de la mano con el guayra, supongo. Se supone que el aire diseñó el coche y no tanto este güey, ¿no? Es un diseño funcional. Y lo chingón es la configuración. ¿Por qué? Porque Sasha se queja de lo siguiente. Dice, güey, le están metiendo un chingo de tecnología a los coches y no me malinterpreten, está súper chingón. Qué padre hacer dos segundos de 0 a 100. Pero la emoción no está o se está perdiendo. Y entre más tecnología, menos emoción, menos sentimiento con el coche, menos contacto con el coche. Ajá, menos conectado con el auto, ¿no? Exactamente, güey. Coche, perdón. X, da igual, güey. Este güey lo hace muy bien. Se mete un chip muy análogo. Y lo que hace es mezclar el máximo del diseño con el minimalismo de la mecánica, güey. O sea, mete un V12 de aspiración natural. O sea, no trae turbos, no trae super nada. El V12 así crudito. Manual. Siete velocidades. Mil setenta caballos de fuerza que no entiendo cómo lo sacaron con aspiración natural, güey. A once mil revoluciones por minuto, que es muchísimo, güey. Es un coche muy gritón y solo pesa mil doscientos kilos. Que esto es menos que un Volkswagen Polo. Entonces, güey, tenemos algo que sería muy parecido, por lo menos en papel, a algo que le gustaría a Gordon Murray, quien es el diseñador del McLaren F1, del T50, del T33 CTC, ¿no? Que también abrió su propia marca después de McLaren, de ta-ta-ta, ¿no? Pero lo que me gusta de Sasha, güey, es que ignoro su edad, pero debe tener la mía cinco años más, cuando mucho. Y es un cuate, güey, muy capaz, que muy joven, ahorita ya le está rascando un poquito los talones a Murray, güey, ¿no? Y este cuate tendrá sesenta y cinco, setenta, güey, Murray. Entonces, pensar que un güey que trae escuela de Bugatti, de Lambo, de Koenigsegg, abre su propio pedo y ya todas las decisiones van a ser de él, güey, pues creo que habla de un coche que puede estar muy chingón. De hecho, son solo quince ejemplares, güey, de 3.5 millones de dólares que son de pista. Pero van a salir cincuenta y cuatro homologados para calle después. Ok. Esos cincuenta y cuatro, güey, van a costar 2.5 millones de dólares contra los 3.7 de pista. Tenemos muchos coches en Ciudad de México de ese precio. Entonces, quiero pensar que tenemos coleccionistas, güey, que también este tipo así de... Yo tengo dos en mente, güey, que van a agarrar uno. Pues yo digo que si fue a Pastegé... Esa es que exacto. Sí, exacto. Y por ahí va, ni tirado. O sea, huevo, ¿no? Hay que hilar, ¿no? Todo. Exacto, exacto, exacto. Y, curiosamente, hay alguien que va mucho a Pastegé y digamos que es parte de... Que no suele comprar cosas muy nuevas. Pero siento que a esta persona, güey, le va a gustar este Icon. Icon X, ¿no? O sea, Cosmic. Icon Cosmic. Creo que eso sí se puede decir. Siento que él va a decir, a ver, a ver. Y si no, contraparte, ¿no? DH. Siento que DH. Está muy sexy. No sé si sean puertas de alas de gaviota o de... Se ve muy bien. Se ve muy loco en la parte de atrás. ¿Así de expuesto va a estar el motor? Parece que sí, güey. Parece que sí. Está súper cabrón, güey. O sea, sale... Eso está también muy chingón, güey. Normalmente los headers, güey, o el escape, como lo quieras ver, güey, sale como de los extremos de la V. Sí. Aquí sale por adentro del coche, güey. O sea, como en... Si tenemos la V aquí, sale de en medio hacia afuera. Sí. Y creo que los syntax son los que están abajo. O sea, cambiaron ahí la configuración de entrada y salida de aire, digamos. Está muy chingón, eh. O sea, sí lo quiero ver. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo? Híjole, no sé, güey. Hay que ser pacientes. Pues, mira, tiene 15, 20 años con la idea. Ya tiene ahí uno puesto y sentado. El V12 ya está hecho, güey. Lo mandó a hacer cuando... Güey, cuando empezó a hablar del motor dije, güey, estoy seguro que va a decir Cosworth. Pero no, lo mandó a hacer para otro lado. Hartley. Se llama Hartley. La verdad es que yo nunca los había escuchado, güey. Pero parece que son muy buenos, sobre todo por cómo hicieron esa configuración del escape. Me gustó un chingo. Y olvídate de eso, güey. Pues, te están entregando un V12 de 6.5 que con aspiración natural te da más de mil caballos, ¿no? Y también, pues, se me hace muy cool que este güey, en cuanto los empiece a vender, pues, ya está actualizado, güey. O sea, va a ser un Hyper V12 de más de mil caballos. Ligerito como la chingada. Se va a estar codeando con los chonchos, güey. Y es un güey que... Yo soy diseñador industrial. El 20, 30% de güeyes que entramos a diseño industrial es por coches. Otros sí se van a hacer el máster y luego lo que quieras, ¿no? Uno, dos, más, lo que sea. Hay gente que quiere perseguir el sueño. Que se sienta fuera de Ferrari con el currículum así, güey. Ese perfil de güey es el que sueña con trabajar con marcas muy importantes y después abrir la suya. Y muy pocos güeyes hacen eso. Sí, déjate de eso, ¿no? Déjate de las capacidades, del valor también de competir contra Königse, contra Bugatti, o sea... Y un güey de esa edad, cabrón. Porque tú y yo ahorita hablamos de Gordon Murray. Y pues bueno, güey, ¿no? Señora escuela del cabrón. Tiene 80 años siendo coche. Entonces pensar que este güey a esta edad está consiguiendo tanto... Y olvídate de eso, güey. Olvídate que ya haya abierto su marca. O sea, voy a bulear la edad ya para quitarme eso de encima, güey. Pero es un güey que ya a su edad ya trabajó en Königseg, en Bugatti, en Lambo, en... No mames. Y luego literal sigue el sueño como el Pagani, güey. Como Horacio, ¿no? Que los considero muy diferentes y sí lo son. Pero es de la poca gente. Con Cristian no sé si chambeó con alguien más. Creo que ese güey empezó desde cero. Si dijo, aquí voy a poner mi ladrillo y aquí voy a empezar a hacer motores, ¿no? Pero pues muy pocas personas, güey. Y más a esa edad, ¿no? Te digo, solo se me ocurre Horacio Pagani. Nosotros empezamos a escuchar sobre Horacio Pagani cuando ya habría tenido, ¿qué? 50 años, 45, güey. Y pues... Y Sasha, güey, tiene... No mames, aquí está su LinkedIn, güey. Júralo. Te lo juro. Y si dice, oh, diseñé... ¿Qué dice? Dice... Está en inglés, pero dice... Diseñador automotriz con 20 años de experiencia. Más de 50 proyectos con Koenigsegg. Bugatti, Genesis, Lamborghini, Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Seat, Hyundai, Y-Ray. Ni siquiera se dice eso, güey. Y lo dice. Dice los highlights de mi carrera. Chiron, Gemera, el Bugatti Vision GT, que fue un coche que salió para el Gran Turismo, güey, PlayStation. Koenigsegg CS850, que es... No mames. Bugatti 2015 Atlantic, que si soy nuestro, no sé ni cuál es. Huracán. Genesis Essentia, que no lo ubico. Estos coches solo se vendieron en Estados Unidos, güey. O bueno, más bien aquí no se vendieron, en otros países. Otro Genesis que se llama Mint. Y el Y-Ray Hologractor, güey. Órale, a ver, quiero googlar esa madre, güey. El Curriculum que tú me planteaste está impresionante, pero tiene incluso más. Muchísimo más. Sí, sí, yo te digo, güey, yo creía que solo eran como esos cuatro coches que te mencionaba al principio, y sí tiene varios. Entonces, ojalá, amigo, el Nilu sea el inicio de una próxima marca muy chingona, como lo es GMA con Gordon Murray, y como lo es Koenigsegg, y como lo es... Porque este güey, claro que ha estado en las ligas grandes y sabe bien cómo se maneja el pedo, ¿no? Mi estimado Sasha, muchas felicidades. Aquí te dejo de recuerdo, porque obviamente estás viendo este video, te dejo de recuerdo nuestra foto, donde te ves muy cómodo con mi presencia y cómo te acosé. Supongo que ya lo viste, y no sé si vives en una cueva, el nuevo Pagani de Don Guayaba. Sí, güey, sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. Y está muy chingón. Fíjate que creo que con ese coche me va a pasar lo mismo que con el de Tomaso, güey. Porque de hecho le hice video a la Utopía y no me había gustado en fotos. Es que también hay de fotos a fotos, güey. Ahí te va lo que me pasó. Cuando lo anuncian, dijiste, esto está horrible, güey. O sea, es un guaira con carcasa de GoPro de esas cuando antes usaban las transparentes. Con el Media Move. No, no, pendejo, las del agua. Como los faros ves que traen como una mica ahí doble. Como que siento que le pusieron una carcasa antiagua, güey, a un guaira. Y la verdad se veía horrible, pero con el tiempo empezaron a salir fotos, güey. Ya de fotógrafos chidos, güey. Y sí, sí, se ve muy cabrón. Y también vi en algún momento, había varios, Utopía, güey, en la rodada esta, la que fue Don Guaira, ¿no, güey? Creo que en los Alpes, güey, no sé si no, el chingón fue, güey, no me acuerdo. Y ahí también se veían muy chingones. Y resulta que al final terminó comprando uno, ¿no? Entonces quiero pensar que lo voy a ver en persona y que voy a decir algo como, no, güey, siempre sí está bien chido, igual que el de Tomaso, ¿no? Que fue idéntico. Yo creo que sí nos va a gustar, la verdad. Sinceramente, o sea, sigue teniendo el mismo motor Mercedes AMG B12. Creo que tiene 850 caballos, lo mismo que mencionaste anteriormente. Pero sí me gusta, o sea. El de él, su configuración, fibra de carbono azul. Yo le hubiera puesto otro color. Ya tiene un auto de fibra de carbono azul, que es el Reguera. Es que creo que esa es la idea, güey. El Reguera es de DH en específico, no el Reguera solito. Es de mis coches favoritos, güey, justo por la fibra azul expuesta. Güey, sí, cabrón, güey. Los intervíos súper claritos, blancos, güey, literal. A mí sí me gusta mucho. A mí lo que me llama mucho la atención es, ¿Horacio Pagani les hará video a todos sus clientes enseñándoles sus autos? No, no, güey. Eso está muy interesante, güey. Pues es clientazo, papá. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿De qué habla? Pues, mira, Don Guaira publicó una historia, no sé si la viste. Llega el próximo Hyper en dos semanas. Creo que esa historia ya tiene como cinco días. O sea, en una semana puede ser que ya esté ahí. Aquí es Utopía. Ya va a poder llenar los tres carriles de Paganis. Uy, güey, ahora que lo dices, güey. Qué loco se escucha eso, ¿eh? Esa es la foto, güey, claro. No mames. Me quedé imaginándome muchas cosas, güey. Sí, sí, que ya te imaginas. Ahí bien feliz en la banqueta esperando que pasara. En el poderosísimo sitio, que me caga ir al sitio. No iría, pero sí, qué chido. Vi en una de tus historias, güey, que iban pasando en el 2.96 y ya hay un chingo de raza, güey. Sí. Ya es muchísima gente, güey. Sí. Y fíjate, ahora que llegue el Utopía, o sea, siempre hay gente, pero cuando llega un coche nuevo de Don Guaira, puta, o sea, se llena una vez. Sí, están esperando. Porque, güey, o sea, DH cada vez que aterriza el coche, lo prende y lo saca. Sí. No espera ni un día, güey. No, ese mismo día lo saca. Ese día lo saca, güey. Entonces, pues sí, la banda ya sabe, güey, están ahí esperando. Sí, hubo una vez que iba, que estaban esperando Don Guaira, pero sacó otro coche. O sea, ya sabes que en un día saca muchos. Y nosotros íbamos pasando en un coche y ya íbamos atrás de él. Era un Rolls Royce, un Bentley viejito, no recuerdo. Pero, güey, te juro que contamos, porque lo grabamos, eran como 120 fotógrafos ahí. No mames. Te lo juro, güey. Te lo juro, o sea, se atasca el sitio. O sea, es que, güey, estaría bueno que fuéramos así escondidas y grabar desde lejos, güey. ¿Cuánta gente se junta ahí? Ve el domingo, llega el coche, ve el siguiente domingo y vete a dar una vuelta y ya vas a ver a toda la gente ahí. Sí, estaría bueno hacer como un semidocumental ahí de atrás de cámaras de los paparazzis de los coches, güey, ¿no? Sí, sí, le sacan fotos a estos güeyes. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo sabes qué va a pasar los coches? ¿Cómo sabes? Ah, no, pero eso es un pedo contigo que es muy diferente, güey. La gente sabe que en el sitio pasan coches. Eso cualquier güey lo sabe. Pero, o sea, los spotters, yo te estoy hablando hace 10, 15 años, ¿no, güey? Que sabían cuándo, y esto te incluye, güey, si no es que eres los primeros. Por dónde iba a pasar, qué coche, cuándo, o a qué agencia llegaban, o qué día iban a salir de qué agencia, güey. O quién lo compró, güey, o quién. Esos son datos que a ti te caían desde hace una década, güey, o más, ¿no? Y ahorita solo son cuates que de alguna manera saben que por ahí pasan ciertos exóticos. Entonces están a la expectativa, güey, y con la esperanza de que pase algo, pero no tienen la seguridad. Yo te veía a ti, tú me decías, güey, voy a ir al puente de no sé dónde a pararme una hora que pase este güey porque va a pasar. Y pasaba, güey. Y subías tu video, güey. No, acá es un me persino y me paro en donde... No, hay un mundo estratosférico de diferencia entre esos güeyes y que no tiene nada de malo, güey. Y así se empieza y está súper chingón y siganle dando y varios de ustedes tienen fotos verguísimas. No me malinterpreten. Pero sí hay mucha diferencia entre saber dónde va a estar un coche a cazarlo con esperanza de... Todo tiene su magia, güey. O sea, la verdad, o sea, a mí no me gusta ir al sitio porque yo soy muy desesperado. No puedo estar en un lugar tanto tiempo, güey. No puedo. Cuando llegaba a ir, 20 minutos ya estaba que me quería ir, güey. Dando vueltas en círculos, ¿no? Sí, como siempre lo he dicho, si sé que va a pasar algo, me aguanto. Pero de estar esperando, no. Exacto. O sea, no tengo la paciencia. Exacto. Y hay gente que la tiene y le va excelente, güey. Exacto. Hoy pasó un B2 Speedster de Aston Martin. Yo lo quiero ver, güey. Pero porque no me gusta ir al sitio, pues no lo vi. Ok. Pero esa es la ventaja de la paciencia, amigos. De la perseverancia. Cosa que no tengo. Yo nada más de pensar en el sol es como... No, mames, qué huevo. No, ahorita la lluvia. Ahorita que está la lluvia es buros. Claro. Yo prefiero el sol. Yo ya estoy quemadito, no tengo problema, pero yo prefiero el sol que el frío y la lluvia, güey. No, no fue quemado, güey. Hasta cáncer de esa madre, güey. Dios, quítala. El chiste es que ya. Pagani nuevo para México. Esperemos que le digan más hypersa, don Guaira. No, no, güey. Esperemos. Ese cuate se va a morir comprando coches. Generaciones se van a morir comprando coches. Sí, güey. Para la conexión que tienen ahorita. O sea, ya si tienes hijos, nietos, bisnietos, como que síganle, cabrones, ¿no? Sí. La neta, güey. Y eso, güey, la verdad es que va a terminar siendo una colección... Güey, esos coches, si los guardas 100 años, no mames el valor. Sí. No mames, güey. O sea, compras un país, güey, a la verga. A ver, ya. La guerra de Ucrania y Rusia. Aquí están mis coches. Ya esténse en paz. Divídanselos. Y ya, güey, acabas de paz mundial con un garage. Hubo un Alfa Romeo, 1933, que se subastó hace unos años en 13 millones de dólares. Es un auto que ya casi va a cumplir los 100 años. Es que me puse a pensar en eso, güey, que mencionas. O sea, en 9 años ese auto va a cumplir 100 años. Y se subastó a 13 millones de dólares hace como 5 años. Pero bueno, ese Alfa Romeo creo que tenía su historia porque creo que lo manejó, hubo Enzo Ferrari en su momento, se involucró en ese auto. Estuvo en México. Por eso sé más o menos la historia de ese Alfa Romeo. Güey, aquí tenemos el único Enzo en fibra de carbono. No, güey, ya hay más. No, o sea, pero son como remakes. O sea, no. Bueno. Si bien sí son válidos, sí son Enzo, sí son de verdad, no son réplicas, eran Enzos normales que se mandaron a enfibrar, digamos, ¿no? Pero el que está aquí, ya sé que también ya se mandó a refibrar porque la fibra ya había perdido ciertas características, ¿no? Pero inicialmente, hasta donde recuerdo, güey, y según yo no estoy mal y si estoy mal, corríjanme, pero ese es el único que Ferrari dijo. Ese Enzo de fibra es oficial, legítimo, todo chingón con Ferrari. Sabemos que se mandó a hacer a carrocería Sanasi, que es el taller de preferencia de fibra de carbono, el mismísimo señor Enzo. Y Ferrari lo autorizó como tal. Los demás son dueños de Enzos normales que dijeron, ah, la voz era de fibra, pero en teoría uno, uno de fibra, uno. Y si no, el primero. Pues sí, también. Tan sencillo, ¿no? Pero siento que a valor factura, o sea, si veo a uno estacionado en fibra y no es el original, claro que no te voy a decir, ay, güey, cala, güey. No, creo que no, está chingón. No, sí, sí, obvio, venga, güey. Pero lo que quiero decir es que si estamos pensando en el valor del coche 100 años después, siento que el que autorizó Ferrari es el que va a costar un putero más, ¿no, güey? O sea, ese es mi punto. Sí. Entonces, eso. Y sí, güey, pues también aquí hemos visto, esto lo sé por ti, güey, el LW California, güey, de un garage de aquí también, este, se subastó en 18 millones de dólares, güey, un pedo así. Mira, la historia es muy curiosa. El dueño de ese LW California, el día que compró ese Ferrari, fue el mismo día que compró el Alfa Romeo que te mencioné. Ah, o sea, ¿también era de él? Sí. Y los compró el mismo día. Eso fue Mexa, entonces, güey. Ajá. Sí, sí, sí. No me acuerdo del precio, creo que fueron 7 millones de dólares por el Ferrari y 4 por el Alfa Romeo. Ok. Se esperó unos cuantos años, 5, 6 años, y los subastó el mismo día, en la misma casa de subastas. X años después. Ajá, sí. O sea, es curioso porque los compró el mismo día y los vendió. Y los vendió el mismo día, güey. Sí, nada más que le sacó mucha lana. El Ferrari creo que los subastó en 18, 19 millones y el Alfa 13 o 14 millones de dólares. Es inversión. Yo creo que si se hubiera esperado más tiempo, obviamente se hubiera llevado más lana, pero... O sea, a ver, por términos así, ejemplos burdos. Obviamente no tenemos la cantidad con centavos, ¿no? Pero compra el LW en 4 millones de dólares, lo vende... ¿Qué eran? Como 6 años después. Lo compró a 7 y lo vendió a 19. Pero, güey, la diferencia era poca, ¿no? Porque decirlo así hace parecer que pasaron 60 años. No, pasaron como 5 años. Nada, güey. Nada. Para generar... Dijiste que lo compró a 7, se vendió en 18, 11 millones de dólares. Es género en 5 años. 5 años. No costó, género, güey. Por estar ahí parado, güey. Y bueno, cabe recalcar que este podcast no es para hablar de dinero y todo eso, pero... Sí, no. Son datos... Sí, sí. Te pone en la mesa el valor que puede tener un coche y ya está. O sea, no es un... Sí, sí, sí. No es un tema de... Sí, o sea... Y viene de que para un pagani o para la colección 100 años... O bueno, síguela, pero guarda los coches 100 años. No mames, van a valer una fortuna. Güey, el Banco de México va a llegar así... Güey, préstame un wire, güey. Es que tengo que levantar el país, güey. Güey, tienen también... O sea, que ahorita se ve medio X y no, la verdad, no. Pero esto en 100, 200 años... Bueno, también me estoy mamando. Estoy estirando mucho la liga. Pero el Lambo, güey. El 350, el 2 más 1, güey. Sí. Güey, ese coche, cabrón. Lo que quiero decir es, cuando Lambo ya llevé 8 generaciones de aventador revuelta, ta, 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 ta. Cuando volvamos a uno de los primeros, que aparte, güey, es una edición muy especial de esas, que solo tiene 3 asientos, güey. Uno va en medio, atrás, está rarísimo, pero chingoncísimo al mismo. Ese coche va a costar un huevo también. No, y aparte creo que solo eran, si no me equivoco, eran 3 coches así nada más. Y uno se le perdió el rastro y solamente hay 2 que se sabe, o sea... Sí. Por ahí va la historia. Ajá, justo creo que está chocado, ¿no? Sí, el desaparecido. Sí, y ese fue el... De toda la producción de Lamborghini, el de Don Guayaba. Me gusta decir Don Guayaba, perdón. Sí, se nota un poco. Si no me equivoco, de toda la producción de Lamborghini, ese es el sexto de toda la producción. ¿Ah, de toda la producción de todos los coches de Lamborghini? De todos los Lamborghini. ¿Es el sexto coche que fabricó el Lambo? Sí. Voy a verificar el dato, si no voy a quedar como un pendejo, pero que yo sepa si ese es el sexto de todos los Lamborghini que existen, güey. Verga, güey. No, sí, sí está denso, güey. O sea, tiene mucho peso. Imagínate, tiene el sexto Lambo que existió. Ajá. Que no sea tractor, ¿verdad? Pero ojá. Bueno, sí, que sea tractor. Sí, 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 sí. Güey, que por cierto, hablando de tractores, ahora que fui a mi viaje a Houston, cuando fuimos a una Porsche, había un tractor de Porsche, güey. Hasta me dice el papá de mi compa. Aquí hay un Porsche que nunca has visto. No ves. Yo dije, no hay 18 modificado, un carrera GT, o no sé. Y veo el tractorcito y dije, qué pedo. Y está hermoso, güey. O sea, está bien bonito. En Pastegé ha habido tractores Porsche, güey. Claro. No. No lo vi. Tengo foto de uno, güey. Ahorita la voy a poner aquí y te la enseño, güey. Rojo. Sí, en la entrada, güey. Era rojo el que yo vi. Sí, como muy viejo, güey. O sea, no era un tema de... Una cosota, ¿no? Está chiquito. Ajá, y como de los años 20, ¿no? O sea, que decías, esta madre la van a echar a andar así de... Sí, sí, sí. Había en Pastegé, güey. Ya me acuerdo. No lo vi. Qué imbécil fui entonces. Seguramente fue en el... En el Pastegé de los Porches. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Exacto, güey, exacto. No lo vi. Ese es el problema. No sé si decir problema de Pastegé. Hay tantas joyas. Güey. Tantos coches. Sí. A mí me pasa cabrón, güey. O sea, es como si te dejaran entrar a la sala de cambios atrás de una pasarela de Victoria's Secret, güey. No sabes a dónde voltear. Sí, güey. Hay tanto que dices... ¿A dónde voy? Exacto, güey. ¿Qué grabo, güey? ¿Qué me emociona más? ¿Un Centenario? ¿Un SE30? Un... Güey, hay cosas muy fuertes, güey. No sé en qué Pastegé fue el que mencioné el B2 Speedster. Que lo tenían así en un lugar normal. El Aston. Y yo fui a todos lados. Lo vi y dije, ah, un ratito. Y adiós. O sea... Y pierdes perspectiva, güey. Porque de fondo ves otras cosas. Yo no vi el tractor, güey. Es que sí, sí, sí. Yo no lo vi. Es un bombardeo de información chingona. Entonces, como que tienes que priorizar. Y normalmente... Eso me pasa a mí y luego me da coraje, güey. Porque viendo fotos precisamente pasa lo que dices. Que, ay, ¿por qué no me acerqué más a ese que está aquí en el fondo? O sea, yo iba veando con la fibra de algún otro, ¿no? Algún pedo así, güey. Sí. Pero sí, 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 sí. Sí, sin duda el efecto pastigés es complicado. En fin, amigo. Si pastigés fuera una persona, ya traeríamos espada aquí nosotros. Perdón, señor Pastigéski. Me gusta ir a usted. Bueno, amigo, pues espero por esto mismo. Pronto ver un NILU 27. Aquí en la Ciudad de México me daría mucho gusto verlo. Y pues qué chingón que Sasha también se ha vuelto tan cabrón, ¿no? Bueno, suerte, mi hermano, porque obvio estás viendo esto. Amigo, la mala noticia de que... Bueno, no, no es mala. No sé si sea mala. Todavía no sabemos. Sabremos hasta que lo hagan. Pero bueno, para acabar pronto, Porsche dice que el 911 ya está muy grande. No sé si esto tenga razones de performance o de peso o de aceleración o de... ¿Sabes qué, güey? En vez de meter más baterías y más eléctrico, mejor hay que regresar un poco a la forma original y metemos menos peso. Y entonces dejamos ahí un poquito la sensación más de... No sé cuál sea la razón, güey. Pero Porsche ya dijo, vamos a empezarlo a disminuir otra vez porque ya... Pues ya es un coche grande, güey. O sea... Y no es grande, güey. Realmente no lo... No, pero si ves la foto que estás viendo aquí abajo ahorita, güey, del primer 911... Oh, sí, es cierto. La diferencia es... La diferencia es que no lo estás viendo, amigo, pero de verdad... Y este... Sí es sustancial. Es más, te lo voy a enseñar. Realmente ya es circunstancialmente más largo, más grande. Largo y ancho, güey. Sí. De plano. Sí, sí, sí. O sea, creció para todos lados, güey. Como engordó, digamos. Como yo en los últimos años. Bueno, amigo, pues tres marcas importantes que... Si bien no son automotrices como tal, fungen dentro del medio. Fanatec es la que menos. Es esta marca de... ¿Cuál? Fanatec. Fanatec. Es esta marca de volantes para simuladores de Fórmula 1 o de Gran Turismo, de lo que quieras. Ah, ok. Parece que van a la quiebra. No entiendo por qué, güey. Estaban vendiendo como pan caliente, más entre streamers y entre tanto gamer y Twitch, ¿no? Pero parece que van a la quiebra. Y pues eran volantes muy chingones, güey. Que tenían feedback de fuerza y demás. Y se usaban para... Había varios modelos y demás. Recuerdo uno que me contaba un amigo que justo estaba haciendo su simulador. Que me decía, güey, este... O sea, me recomendaron este volante, pero la verdad es que creo que al mismo tiempo me dicen que sería bueno una o dos gamas abajo, porque ya es mucha la fuerza G que te genera el volante y te puede tronar. O sea, donde la cagues, güey, te rompe un dedo. Sí. A la verga, ¿no? O sea, si chocaste contra la pared porque la ves en el juego, falló. Adiós los dedos, güey, porque estabas en la pendeja, ¿no? Y si se te va la luz, güey. No, nomás apagó ya. Ah, ok. Sí, o sea, el problema era que el motor tuviera la indicación de dar un giro muy fuerte, ¿no? Y pues sí te podía meter en un pedo. Entonces, por eso este güey compró un par de gamas abajo. Pero es por eso que sé que se supone que Fanatec era una marca muy choncha por ese tipo de cosas, güey. Y pues bueno, está al borde de la quiebra, ¿no? Re caro también, cosa que me vuela la cabeza, güey. Son asientos que sí, sin duda son muy caros, güey. Te saldrán en 100 mil pesos el par. Depende de modelos también, güey. Hay otros más baratos, sin duda. Hay otros más caros también. O sea, vaya, estos güeyes hacen asientos para NASCAR, para coches de producción normal. O sea, y por eso también me llamó un chingo la atención. Sí, es lo que me estoy cuestionando. ¿Cómo se pueden ir a la quiebra si son nichos que a la gente le gusta mucho y que yo he visto que consume la gente? Sí, güey. Mi Cupra traía re caro, güey. Esa es otra. Hacen ligas comerciales con marcas grandes, güey. Entonces, si todos los Cupras traían re caro, pues no es como que te falten ventas. ¿Estás de acuerdo? ¿Podría entrar el tema de la obsolescencia programada, que eran tan buenos, tú lo sabrás decir, con tu Cupra, que no se desgastaban nada y duraban? La neta, nunca se rompieron, güey. Y tal vez ese es el problema, ¿no? De que hacen tan buenos productos. Es como los iPhones. Ay, no creo. Te duran cinco años y deséchalo. No creo que sea el pedo, güey. Yo no sé. Estás cobrando esa lana por dos pedazotes de tela, güey. No sé cuál ha sido la razón. Pero bueno, pues re caro a Dios. Que muchas gracias junto con Fanatec. Y la tercera es BBS, que es una marca de reinas y accesorios para coches. Están, me parece un poco más lógico, porque son raros los BBS que me llegaron a gustar. En general, están culeros, la verdad. O sea, a mí nunca me gustaron. Sí, hay varios chingones, sobre todo en el mundo VAG. Pero no todos. O sea, al revés. El 5% estaba chingón para mi gusto, ¿no? Claramente yo que chingados. También vendían muchísimo y demás. Pero sí, esos, güey, ya. Y la verdad es que vendían mucho más en los 90s, 2000s. O sea, estaba mucho más de moda. Sería como decirte ahorita, no sé, güey, un... HRE. Ándale, güey. HRE. Ándale, por ahí. Y pues no, ya. Adiós. Que a la quiebra, que muchas gracias y nos vemos. Estas tres marcas que han sido parte del mundo automotriz, güey, RECARO sí me vuela la cabeza. Pero bueno, pues que nos dan las gracias. Yo tengo la esperanza de que llegue algún mini Elon Musk. O sea, bueno, vaya algún inversionista, lo que quise decir. A intentarla rescatar, güey. Porque pues no... Yo no sentía que estuvieran vendiendo menos, güey. Yo no entiendo por qué. O sea, ni yo. RECARO. Los demás, chance. Muchas veces sabes que muchos los problemas son internos. O sea, que inversionistas y todo eso realmente no sabemos. A veces también pasa. Hasta se desgreñan, ¿no? Y pues a la chingada, cada quien a su casa. Yo creo que va más por ahí. Sí puede ser, amigo. Oye, hablando de marcas que arruinan todo. ¿Qué pasó con...? Ay, has olvidado hasta la marca, güey. BMW. ¿Se te olvidó cómo se llama BMW? Yo iba a decir una china. Ah, ok. Pero si es cierto de BMW, coméntame, amigo. No sé de qué hablas, amigo. Pero bueno, ya que bajas de tu viaje en el cual va solo. Pero BMW, ves que estábamos hablando la vez pasada sobre que quería hacer estas micro transacciones, micro suscripciones por accesorios para tu coche, ¿no? Sí, les llovieron madrazos y ya oficialmente se echaron para atrás. Dijo, no, no. Dice mi mamá que siempre no. Que muchas gracias, que no, que no es cierto. Pues estaba muy pendejo, güey. Estaba muy lanzado. Estaba tonto, güey. Cobrarte algo que ya tenía el coche. Mucha gente decía, hay que hackear el software. Yo no lo pagaría. Sí, exacto. Pero tampoco lo chipearía, güey. O sea, no le meto chip a mi PlayStation, güey. No se lo voy a meter al BMW, güey. ¿No? Yo sí se lo puse a mi PlayStation. Claro que no. No, ¿cómo crees? Dentro de la piratería está mal. ¿Qué le pusiste tú? Salta de mi casa. Un niño pirata. Así me lo vendieron, güey. No, yo no se lo haría al coche. Imagínate, cabrón. Sí, a un coche. Vas a 200 en carretera y se te apaga, güey. Y fue el chip, güey. No, no, cabrón. Sí vi el comentario bastante repetido, ¿no? No, pues ponle chip y hackealo y dile a tu brother y al vecino y a todos ahí mexas, güey, queriendo meter el diablito en el CFE. No, cabrón. O sea, por eso es queja. Porque sí se tiene que pagar. Pero bueno, gracias a Dios, BMW. Dijo, no, sí estamos bien pendejos, güey. Pero sí es cierto, sí. Adiós. Y se murió el problema. Si ese hubiera sido el caso, estaban mal las dos partes. Quien hubiera pirateado y BMW por hacer semejante pendejada, ¿no? La neta, güey. No, y aparte, yo no me imagino a la gente pagando. Ay, ¿te gustó la calefacción? Pagué, ¿cuánto? ¿18 dólares? 18 dólares mil soles. Para que se te calienten las nalguitas. Sí, güey. O sea. Sí, sí, sí. Güey, que por cierto, ya ahorita que mencionaste eso de que el diablito y todo eso, güey, ¿sí viste lo del Tesla que se incendió en Tijuana? No. ¿No? Tesla. No mames. No sé si era gringo o mexicano. El Tesla tenía placas de California. En Tijuana conectó su coche a un poste de luz con un diablito, güey. Sí, sí lo vi. Güey, qué pedo. O sea, incendió la casa de al lado. Que aparte ni era su casa, ¿no? No, güey. Se agarró el vecino. O sea, lacra arriba de lacra, arriba de lacra, ¿no, güey? O sea, dijo, voy a comprar un Tesla para no pagar gasolina. Y aparte, la luz no la voy a apagar porque se la voy a chingar al vecino. Y qué bueno que se prendió su pinche coche, güey, por lacra, güey. Pero qué culero que se quemó la casa de un inocente, güey. Es que por eso digo que no hay que hacer esas lacraditas, güey. Porque luego tienen consecuencias que... Es lo mismo. Volvemos. Le pones el chip al BMW y te hacen la madre a 200 donde se apague, güey. Sí. Esas cosas... El caramba es cabrón, güey. Y cuando tú andas moviendo ese tipo de tallitos, pega feo. Lo que sí no me cuadra es haber tenido por un Tesla y que te arda pagar la luz. Esas chances de estar robado el Tesla, ¿no? No, no sabemos. No, no creo, pues. Pero no eso si era un gringuín, ¿no? Que no sé, güey. No siento que un gringo llegue y diga, ¡Mmm, aquí está el medidor de la CFE, güey! Porque yo aquí sé cómo está el pedo, ¿no? Esto hacía yo de morro. ¿No suena a un güey gringo? No sabemos. No sabemos, amigo. Ya no supe si hubo heridos. Espero que no. Y que todo haya estado bien. Pero pues no anden conectando los Teslas directo al medidor. No, mames. Oye, amigo, subimos una historia hace rato. Espero nos sigan a ambos. Y ya después vamos a hacer el Insta del canal también. Porque ahorita... Porque hay X cuestiones todavía no están. Del Instagram que se va a llamar... Que tuve que volver a censurar porque todavía no hay registro. Estoy poniendo a trabajar a mi amigo. Porque el niño se levanta rascándose el huevo, ¿verdad? Pero hicimos una dinámica en el Insta donde les preguntábamos si querían que habláramos de algún chisme en específico. Y curiosamente hay un dato que vamos a mencionar. Y hay un comentario muy interesante. Nos comentan... Hablen sobre el medallista que vendió su carro para financiar su viaje. Es Marco Verde, boxeador. Sí. Estuve investigando y fíjate que dicen que es una fake news. Pero gracias a esa fake news le van a regalar un auto. Consta de que se anunció... Realmente no sé cómo fue la noticia que se reveló. Que él y su familia tuvieron que vender su auto. Era un Mazda, si no me equivoco. Para poder financiar su viaje a los Juegos Olímpicos. O sea, lo empeñaron. Lo vendieron. Yo qué sé. O lo empeñaron. Ok, ok. Pero después ya la CONADE con Ana Gárbela Guevara que se roba todo el bar. Pinche vieja, güey. Sí, güey. Pinche rata, güey. La neta sí. No mames. Me consta. Entonces ya con la CONADE ya revelaron que sí financiaron su viaje. Que sí le dieron dinero. Pero al final de cuentas fue una fake news. Y Mazda México ya había quedado en que sí le va a dar un Mazda, güey. Qué chingón, güey. Sí. Y no se han echado para atrás. Ganó plata. O sea, pues... Ah, o sea, habían dicho como si llegas oro, coche. No, o sea, Mazda dijo... No, pues estamos orgullosos, mexicanos. Ganaste plata. Y nosotros te queremos dar un auto nuevo. Ah, ok. O sea, no fue condición. Se enteraron de la historia. Estuviste medallista de plata. Y qué chingón te queremos dar un coche. Y no se han echado para atrás. Entonces fue un chismesillo lo de su coche. Mazda se entera. Y a pesar de que es chisme. Y a pesar de que son fake news, Mazda dice... No hay pedo, güey. Te damos un coche. Parece ser. Ajá. Ok. Ah, chingón, güey. Parece que sí le va a dar su... Sí, esa es la idea. Muy bien. Muy bien, Mazda. Tú muy bien. No, y aparte ya hay muchas empresas que se están pronunciando a apoyar a los medallistas. Es que, güey, o sea, no solo son esas empresas, güey, ¿no? Guillermo del Toro, güey. Sí. Carlos Slim. Todos menos la pendeja Guevara y el pendejo mayor, güey. No, qué barbaridad. ¿Cómo les vale madre, güey? Hasta el Dr. Simi, güey. Hasta el Dr. Simi. Güey, hay un chingo de gente que le mete varo a eso, güey. O sea, y de verdad, por buen pedo, güey. O sea, literalmente por buen pedo. Cuando corresponde por impuestos, que de ahí les caiga. Y no les cae ni pito, güey. Nada, güey. Pero bueno. Vamos a hablar aquí de... Aquí hacen otro comentario en las historias, amigo. Hablen sobre el Corvette ZR1. ¿Por qué no es considerado un super auto? Le pongan los HP que le pongan. Sí es considerado un super auto. Creo que quiso decir Hyper. Hyper, cara. Ajá, sí. Eso sí no lo sé. Pues es que siempre ha sido un... O sea, era un muscle car, güey. Era un coche que hicieron para acodearse con europeos grandes y a la fecha lo hace, pero no, no es un Hyper. Es como yo lo mencioné. Como yo te mencioné, güey. Es que no es nada. No tiene nada de malo, pero sigue siendo un Chevrolet. Es un Corvette, güey. Sí. Y no lo voy a hacer menos. Está chingonísimo lo de siempre. Pero sí, sí me gustaría uno, sí. Pero es un Corvette, güey. No lo vas a parar junto a un SV90, discúlpame. No lo vas a parar junto a un Reguera, güey. No lo vas a... Jamás, güey. No hay manera. Pero sus mil caballos de fuerza. No sabemos cuánto va a costar. ¿O ya se tiene precio? Sí, lo dijimos en el episodio pasado, güey. Eran como... 250 mil. 250 mil. 250 mil dólares. Sí, van a ser como 6 millones de barros. Y sí. 6 millones de barros y mil caballos. Está muy chingón. Está barato para los mil caballos. Sí. Sí está chingonsísimo el coche. No dudo que vaya hecho, pero no es un Hyper. Sí, no. ¿Por qué? No sé, pero no lo... O sea, solo sabes que no lo es. Es un Corvette. Sí. Con ese barro te armas... Te armas un Porsche. Fácil. Pero bueno, otra respuesta que nos hicieron en la historia fue de que hablemos de las nuevas fotos del casi coche final del sucesor de la Ferrari. Es que no hay mucho que decir. Literal, solo hay fotos nuevas. Yo lo tenía que anotado por lo mismo, pero dije, güey, pues qué voy a decir. Fotos nuevas. ¿Y luego qué? Igual aquí las ponemos y todo, pero hasta ahí. Lo único que sé es que creo que se va a presentar en noviembre, pero es todo. A huevo van a llegar a México, no sé cuántos, pero realmente no hay nada sobre ese coche. Han sido muy herméticos. Lo ha hecho bien Ferrari. Sí. Nada. Es que ya a la mayoría de las marcas ya siempre se les escapa algo, güey. Entonces como que ya están mucho más al pedo. Pero si vaya fuera de esas fotos de espías, no, la verdad es que no hay info nueva. Yo creo que la primera información que vamos a tener de ese coche va a ser por el mismo Ferrari, güey. Sí, no, bueno, o algún leak, pero sí está complicado. Hasta hoy no. No. Hasta hoy Ferrari lo tiene muy hermético. No, creo que eso es todo por hoy, amigos. La verdad es que yo creí que este episodio iba a durar 20, 30 minutos porque traíamos, o sea, poquita información, pero importante y yo creo que sí va a ser un rato, pero bueno. Pero está bien, está muy entretenido. Si llegaron hasta aquí y vieron este video, dejen un comentario porque se van a llevar un premio. Coméntaselos tú, amigo. El premio es 15% de descuento en cualquier producto de KIN o AEM y también tú ibas a meter algo, ¿no? No. Ah, bueno, entonces solo descuento en filtros, lo que quieran. Pero tienen que decir un código. El código es LLEGUÉ AL FINAL. LLEGUÉ AL FINAL. LLEGUÉ AL FINAL. Código, nos escriben, aquí te va a aparecer, Autofilia Oficial. Somos distribuidores oficiales de las marcas KIN o AEM. Importamos muchas otras, Eventuria, Krapovich, lo que quieran. Pero de filtros KIN o AEM, 15% de descuento diciendo LLEGUÉ AL FINAL. Perfecto. Es una lanita pensando que hay filtros caros, ¿no? Sí. Entonces, y también meses sin intereses, porque chingados, ¿no? No, bueno, una u otra, ¿no? Sí, van a decir, oye, quiero el 20 y meses y mándame a tu tía y no. Una u otra, amigas, llegué al final. Listo. Con mucho gusto los atenemos por ahí. ¿Es todo, amigo? Es todo, amigo. Muchas gracias por estar aquí, ya saben. Gracias por suscribirse. Dejen su like, su comentario. Compártanlo. Aquí están nuestras redes sociales. Y cuídense. Bye. Muchas gracias, amiguitos. Los quiero mucho. Bye. En su poco yo. Adiós. En su poco yo. En su poco yo. En su poco yo. Oye.